Hola, soy Juan Luis de Beyond Salon y hoy vamos a estar realizando un peinado en trenzado para este verano, ya que está muy de moda. Lo primero que vamos a estar haciendo son nuestras dos primeras secciones para comenzar nuestro trenzado en la parte frontal de la cabeza. Ya que nuestras secciones estén hechas, vamos a comenzar con nuestra primera sección, haciendo una trenza pegada directamente en el hairline y luego lo que vamos a hacer es pellizcarla un poco para crear un poco de textura. Ya habiendo terminado nuestra primera trenza, ahora vamos a continuar con la segunda sección. Gracias por ver el video. Se la pellizcamos la trenza, ya que la convertimos en una colita de pescado para cambiar las texturas, pero las pellizcamos un poquito para que se vea un poquito más mes y más natural. Ya habiendo finalizado nuestra trenza, ahora comenzamos a crear unas ondas en la parte de atrás para crear movimiento. Y este es nuestro resultado final, espero les haya gustado, hasta la próxima.